La Gitanita Canta una compa, canta una compa, la compa del tango La Gitanita La Gitanita Su padre era guitarrista Y desde muy pequeño Él dejó de estudiar El padre lo sacó del colegio Para que estudiara Para que se dedicara solamente Al estudio de la guitarra Paco me inspira Para hablar algo que yo poco hablo Se habla mucho, entonces yo evito hablar De eso para hablar de otras cosas Pero hoy Paco me inspira a hablar De la técnica Paco es el ejemplo Del estudio De la dedicación Y el estudio de la técnica Al servicio del arte Paco de Lucía Con nueve años Con nueve años Ya tocaba Todo De esa bica de niño Ricardo Es como un niño de nueve años Saber ya todo El repertorio flamenco que existe Era una cosa impresionante Impresionante ¿Cómo estudias tanto? Le preguntaron en una entrevista Y él respondió Pasa que la inspiración Me tiene que coger trabajando Paco también nos enseña El equilibrio De la técnica y la emoción O sea, el equilibrio Entre la técnica y la emoción Es Paco de Lucía Para mí Hoy Paco Nosotros tuvimos la suerte De tres meses antes De su fallecimiento Conocerle aquí en Brasil Y yo soy Nosotros somos muy agradecidos Conocimos a Paco Yo le di un abrazo A ese señor ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Yo eso no me voy a olvidar jamás Nosotros hablamos muchísimo de Paco Porque Paco En su familia fue el mejor Fue el tope Pero hay que decir Siempre que sus hermanos Estuvieron con él Siempre Él siempre elevó a sus hermanos Jamón de Algeciras Que fue su maestro Que le acompañó toda su vida Casi toda su vida Haciendo su segunda guitarra ¡Qué cosa bonita! Esa es una cosa muy bonita De que su hermano Y Pepe de Lucía Fue el cantador de él En su primera formación En el cesteto Y muchas de las letras Que Camarón canta Muchas de las letras De Camarón Es de Pepe de Lucía Del hermano de Paco Es una cosa bonita de saber Es una familia preciosa Del flamenco Esa familia de Dios de Lucía Llega la novia Brilla de estrellas Rosa temprana Pañuelito blanco Las gitanitas cantan ya Las gitanitas cantan ya Bailan a compás Y al compás de tango Llega la novia Brilla de estrellas Rosa temprana Pañuelito blanco Las gitanitas cantan ya Bailan a compás Bailan a compás Y al compás de tango Llega la novia Brilla de estrellas Rosa temprana Pañuelito blanco Las gitanitas cantan ya Cantan a compás Cantan a compás Bailan a compás Bailan a compás Y al compás de tango Olé Olé Muchas gracias Muchas gracias Hasta el sábado Que viene Llega la novia Brilla de estrellas Rosa temprana Pañuelito blanco La gitanita Canta un ya Tema a compás Bailan a compás Y al compás de tango Olé Tchau, tchau querida Tchau Bom final de semana Gracias Um, do Llega la novia Brilla de estrellas Olé Onde é o final Um, do Sempre Onde é o final Um, do Sempre Solo hoy Solo hoy